El fiscal contra el crimen organizado, Juan Carrasco Millones, refirió que se está pidiendo el reforzamiento de la seguridad para los fiscales que llevan casos emblemáticos en nuestra región, a raíz del último operativo en el penal de Chiclayo, porque se supo que desde este lugar se estaba planificando atentar contra el fiscal Germán Montero Ugaz, miembro de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, FECOR, de Lambayeque. ¿Se va a pedir reforzar la seguridad? Definitivamente se está haciendo con el general Julio Díaz-Zuloita que nos está apoyando. ¿Ahora qué lectura deja esto? ¿Usted decía en algún momento es una advertencia a los fiscales que metían casos? Bueno, para nosotros todo se tiene que constatar y corroborar. El hecho que llamó la atención del coordinador de la FECOR es que posiblemente se habría filtrado la información de su llegada hasta el penal. Se confirma esta versión de que cuando ustedes iban a ingresar al penal, otros internos han quemado manuscritos. Sí, y hay celulares que se han escondido porque hemos encontrado justamente el cargador y los números telefónicos. ¿Se ha realizado eso? ¿En qué celda se ha registrado? El penal de máxima seguridad donde supuestamente no tiene acceso a ninguna comunicación, solamente tres horas de patria. ¿O sea, se sabía que iba a llegar la fiscalía? Nosotros hemos hecho la intervención y bueno, hemos encontrado eso. ¿Se ha filtrado información, doctor, a los internos? Bueno, nosotros no sabía que íbamos a llegar y bueno, hemos entrado directamente. Carrasco Millones dio más detalles de esta intervención. Bueno, el interno de máxima seguridad que está relacionado justamente con sicariato, específicamente un interno conocido como el zurdo. Y bueno, que se tenía información de inteligencia de la policía que él habría estado preparando este plan. Según la comunicación del Ministerio Público, se habla de cuatro internas allanadas, una supuestamente es de el zurdo. Las otras tres, ¿de quiénes son? Las dos estaban relacionadas justamente con esta noticia. ¿Y los internos pueden tener en esa celda? Bueno, específicamente no están individualizados por interno, pero hay 15 internos más o menos, porque por cada celda hay 5 internos. Entonces, esas celdas se han allanado, no solamente la celda donde estaba este interno, sino las aledañas. ¿El plan era reciente o...? Sí, reciente. only la celda en la celda. Sí,什麼 es? No. Gracias.